Directo, desde la puerta de la casa del fuego que no se estique, Wakao Michoacán, se presenta la banda que llega hasta tu corazón, llevando el mejor ritmo musical, banda HM, del mero Wakao Michoacán, jóvenes entusiastas que te pondrán a bailar, señoras y señores nos dejamos con la banda HM, Wakao Michoacán.